Estamos haciendo cada mes la reunión de trabajo de congregado de todos los directores y secretarios en una provincia diferente del país, cada mes en una provincia diferente porque necesitamos que también viajen nuestros directores y todos aquellos que normalmente desde Quito pretenden manejar el país sepan que el país es vasto, que tiene diferencias, que tiene una cantidad de particularidades y que no se puede gobernar y se puede hacer patios sentados en un escritorio y es verdad que Los Ríos ha estado terriblemente olvidada, por eso se está superando tenemos la primera obra y miren que hemos traído a todos los directores para ir a conocer el emplazamiento y qué avances tiene la primera parte de la autopista, Santo Domingo Quevedo el anillo vial de Quevedo, no es otra cosa que una parte de la autopista y estamos también, hemos tratado hoy día, hemos traído al consultor, hemos traído a nuestros asesores para buscar la manera de comenzar lo antes posible esa otra obra que también lamentablemente nos hemos atrasado y se la estamos debiendo a la provincia de Los Ríos que es la ampliación de la carretera entre Quevedo y Juja, incluido el paso lateral no sé si ustedes escucharon, el convenio inicialmente fue firmado por 26 millones de dólares con la prefectura de Los Ríos como una compensación a la primera escasísima red vial intervenida que teníamos en esta provincia y segundo a que siendo la provincia más productiva del país tenía la menor cantidad de vías en buen estado y no tiene lógica de qué sirve tener autopista, tener vialidad si los agricultores, la gente que se pasa todo el año sembrando, produciendo no tiene cómo sacar sus productos. Si no tenemos esa vialidad rural, mal podemos complementarla o decir que estamos completos con autopistas. De tal manera que las autopistas que estamos haciendo ni la red troncal sin el complemento rural no son nada. Para nosotros es importantísimo complementarlo y es por eso que hemos incrementado el convenio en 14 millones para algunas vías que nos pidió el prefecto que había que complementar, ya como él le dijo la Vinci de Mocache y la Santa Marta Palenque. Son vías que efectivamente era necesario complementar para que sean obras integrales. Les agradezco mucho, siempre es grato visitarlos y estamos para servirlos siempre, ¿no? Toda la deuda que tiene el país, la historia con los ríos, tenemos que saldarla durante el gobierno del presidente Rafael Correa. Muchas gracias.